Víctor Alfonso Trillo lleva más de dos años en la búsqueda de su hermano de 25 años de edad en Barranca Bermeja, quien asegura que el día viernes que fueron encontrados los restos óseos en inmediaciones de fertilizantes, él y su familia identificaron la ropa que se encontraba a un lado de los restos, debido a que la última vez que salió de su casa fue la misma vestimenta que llevaba cuando desapareció. Me informa mi prima de que encontraron unos restos ahí fertilizando, estaban invadiendo y eso, llego al otro día antes de que llegue criminalística y le digo a mi papá, papá ¿dónde es? Mi papá me dice, deja ya Víctor, bajo yo y pillo, apenas llego y pillo la camisa como a dos metros de distancia, me puse a llorar de una vez, me agaché y comienza mi papá a preguntarme, Víctor ¿por qué llora? Papá, porque esa es la camisa, yo conozco lo mío, papá y mi hermano, sé que tenía esa camisa esa última vez, es él, papá, es él, lo mataron, sí, pilla, entonces. Actualmente las autoridades de investigación se encuentran haciendo el proceso pertinente para identificar la persona hallada en este sector. Pues esperar resultados de ADN que le tomaron a mi mamá y a mi papá, pero, o sea, eso siempre demora, ¿no? Pero, o sea, uno que ya conoce lo de uno, pues, yo digo que sí, es mi hermano, es mi hermano. Y, pues, pedirle a las autoridades que aceleren el caso, sí, pilla, que aceleren el caso y todo, porque, pues, a mi hermano quizá lo torturaron y eso, y eso era lo que más nos decían, que a él lo hayan picado. Víctor solo espera que las entidades puedan acelerar el procedimiento para así dar cristiana sepultura a los restos óseos. Su familia hoy pide a las autoridades competentes el reconocimiento de estos restos óseos y de ser así la explicación de las condiciones en las que se encontraba. ¡Gracias! ¡Gracias!